Buenas, tercer día, lunes 25 de julio y el tiempo, como se puede ver, nublado, ha estado lloviendo toda la noche nos hemos despertado muy pronto en el refugio, hemos esperado pero nada, imposible subir a los claravides que era la idea de hoy a cambio estamos recorriendo el valle de Stors, hacia abajo hemos salido del refugio que está allí al fondo allá está el puerto de Chistau que bajamos ayer y estamos bajando hasta el valle de Benasque, despacito, con calma hemos pedido nuestro picnic con unos bocatas y lo que iba a ser una jornada con 7-3 miles se va a convertir en un paseo por el valle es lo que tiene la montaña